Ese niño tiene que nacer, igual que tú Esa niña tiene que crecer, igual que tú Es que no entiendo lo que quieren, porque tanta maldad, porque tanta maldad Es que no entiendo lo que piensa, porque quiere matar, porque quiere matar Es que no entiendo lo que quieren, porque tanta maldad, porque tanta maldad Es que no entiendo lo que piensa, porque quiere matar, porque quiere matar Ese niño tiene que nacer Igual que tú Esa niña tiene que crecer Igual que tú No, 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 ni no, 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 ni no la bordo No, 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 ni no, 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 no Ni no la bordo No, 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 ni no, 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 ni no la bordo No, 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 ni no, 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 ni no la bordo Así que piensa bien lo que vas a hacer Porque no podrás sacarlo de tu mente Aunque no quieras estar presente Y su recuerdo vivirá en ti para siempre Así que piensa bien lo que vas a hacer Porque no podrás sacarlo de tu mente Aunque no quieras estará presente Y su recuerdo vivirá en ti para siempre Ese niño tiene que nacer Igual que tú Esa niña tiene que crecer No, 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 ni no, 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 ni no la bordo No, 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 ni no, ni mal aborto No, 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 ni no, ni mal aborto 2, 2, 2 y 2 2, 2 y mal aborto Yeah Este es el SDR El seguidor del rey Directamente desde Lesser Studios Y recuerda Que una de las cosas que aborrece Jehová Son las manos que derraman sangre inocente De nosotros depende Que esta ley sea aprobada en Chile La ley donde matarán bebés La ley del aborto Pidámosle a Dios que no sea aprobada Yeah Este es el SDR